Los consejos rectores de los dos patronatos municipales, el de Cultura y el de Deportes, han dado el visto bueno a levantar los reparos de la intervención municipal a más de 400 facturas pendientes de pago por un importe de unos 475.000 euros. Santiago Baeza, teniente de alcalde responsable de Hacienda, informa que se debe a la mala gestión del anterior equipo de gobierno. Se trata de 475.531 euros procedentes de la falta de previsión, con desorganización y absoluto despilfarro de los señores Román, Carnicero, Freijo y Engonga. Nos encontramos en una situación vergonzosa y preocupante, generada por malas decisiones y actuaciones de los responsables de la gestión municipal durante el anterior mandato. ¿Y qué afecta a los dos patronatos? Podemos decirle que hay 306 facturas que corresponden al Patronato de Deportes por importe de 357.795 euros y 137 facturas pertenecientes al Patronato de Cultura por un importe de 116.753 euros. Además, el agujero económico se incrementa con facturas sin asignación presupuestaria. Tengo que indicarles que la situación de gravedad, aparte de estos medio millón de euros, es muchísimo mayor porque tenemos que añadir otros 600.000 euros más, aparte de los ya citados, en facturas irregulares para las que directamente no hay crédito. Es decir, que además de prescindir del procedimiento legal de contratación, no tienen cobertura presupuestaria. Por lo tanto, el agujero económico sigue creciendo, entre otras cosas porque las facturas no dejan de llegar. En las facturas con reparos hay conceptos tan básicos como suministros. ¿Qué hay en estas facturas, en estos casi 475.000 euros? Pues bueno, hay algunos conceptos que son fiel reflejo de la forma desmesurada y descontrolada con la que el equipo de gobierno anterior gestionaba y buscaba fotos electorales. Luego, es verdad que dentro de estas facturas hay algunas que corresponden a suministros, tanto al agua, a la luz, gasoil, pequeños suministros, para mantener las instalaciones municipales. Ya se denunció en cualquier caso que el ayuntamiento no podía seguir funcionando sin adaptarse a la ley de contratos, a la ley de contratos para los grandes suministros. Estamos trabajando para que los pliegos puedan estar en marcha lo antes posible. El problema de estas facturas es que no se han seguido los trámites legalmente establecidos. Quiero insistir en el hecho de que la intervención municipal ha determinado que todas estas facturas proceden de procedimientos irregulares en tanto en cuanto no se han seguido los cauces normalizados de contratación con todos los mecanismos de fiscalización adecuados. Es decir, un descontrol absoluto. Sobre el patronato de deportes, lo más amable que dice Baeza es que hubo dispendio. La situación del patronato de deportes es dramática. Se gastaba el dinero sin control para absolutamente todo. Donde Eladio Freijo y Jaime Carnicero ven grandes cifras económicas y de promoción del deporte, lo que en realidad era es un patronato pagando con dinero de las vecinas y los vecinos de Guadalajara partidas de alojamientos, comida, ropa, plantas, caramelos, miel, protector de labios para cientos de deportistas de fuera de la ciudad que venían aquí a competir. Y se hacía aquí tantos eventos porque ninguna otra ciudad estaba dispuesta a asumir este dispendio. De verdad es lamentable una vergüenza, una irresponsabilidad. Y por el descontrol y ante la imposibilidad de poder pagar antes, el equipo de gobierno actual se disculpa ante los proveedores. Por eso en la situación actual tengo que pedir perdón. Este equipo de gobierno pide disculpas a los cientos de proveedores que están en estas listas de espera y están esperando para haber pagadas sus facturas. Hosteleros, comerciantes, proveederos de servicios e incluso medios de comunicación. Este equipo de gobierno les pide disculpas porque yo creo que han sido engañados. Pues porque aquí los gestores de estos patronatos, tanto el señor Engouna como el señor Freijo, contrataban sabiendo que existirían grandes problemas y retrasos a la hora de poder pagarlas. Una vez aprobada la decisión de levantar el reparo judicial a estas facturas, la decisión se llevará al pleno del día 29 y si allí se aprobara se podrían empezar a abonar esas cantidades pendientes. Santiago Baeza reclamó un ejercicio de responsabilidad al PP para que vote a favor.